que pasa homies bienvenidos a un nuevo episodio hoy voy a estarlos llevando muchachos por lo que sería un día completo en mi rutina de definición mi rutina de trabajo como lo quieran llamar todo lo que he estado haciendo en estos momentos para pues llegar a este porcentaje de grasa súper bajito casi ya podría decirse acercándome a un 7% de grasa que es uno de los porcentajes que yo creo que por lo menos se necesita para llegar a una competencia de culturismo natural todo lo que estoy haciendo para conseguirlo en cuestiones de trabajo en cuestiones de lo que hago digamos en mi vida como creador de contenido emprendedor etcétera sin más preámbulos vamos a iniciar este blog con lo primero que estoy haciendo todas las mañanas que es pesar me en una preparación de culturismo natural es muy importante también tener chequeos del peso es por eso que ahora mismo si por lo menos lo estoy haciendo diariamente le estoy enviando chequeos a mi entrenador de cómo está fluctuando mi peso de la cantidad de pasos que hoy el día anterior la mañana es un punto como muy realista de cómo se va viendo el físico los cambios avances la dureza muscular porque también con respecto van pasando los días pues a veces el físico se va viendo un poco mejor otros días no tanto quizás más vacío entonces vamos a ver cómo amanecimos hoy algo a tener en cuenta es que pésense siempre de una misma manera yo por lo menos lo hago ya sin ropa solamente estando en boxer estas cosas hay que tenerlas en cuenta si ustedes han tomado agua a la misma hora que lo hacen usualmente en el día es el peso más bajito que pasaron las últimas semanas venía de una semana donde estaba tocando todos los días 71 71 70.9 entonces ya estar tocando pesos de 70.6 pues indica que si seguimos llegando a esos nuevos glow el físico pues se viene viendo bastante bien de hecho ahorita mismo en esta comparación se pueden dar cuenta ya pues lo rajado que empezamos a estar el físico si se ve un poco más descargado pero pues es algo completamente normal en una preparación de culturismo natural ya a medida que pues empecemos nuevamente a entrar como en esa fase de la peak week del periodo de carga pues empezaremos a incrementar mucho más los carbohidratos y ponen de van a entrar de una manera más óptima en el físico cargándonos un poco más de glucógeno dando esa dureza y ese aspecto pues que queremos lucir en la tarima estoy haciendo 20 mil pasos al día hay que hacer mucho esfuerzo para cumplirlos como no tenemos unas cosas para el desayuno vamos a ir hasta el supermercado y aprovechamos y hacemos los primeros pasos oficiales seguimos en ayunas el hambre ya me está matando así sea para ir al supermercado uno tiene que ir con un buen fit por acá unos jords estos los conseguí en zara estos vans que literalmente tienen matado ahorita son unos de los vans que están como más ahorita en tendencia que son los new school es una silueta que como se pueden dar cuenta es un poquito más gordita como más ancha entonces esto le da como un look más chunky y por supuesto ustedes saben el tanto tiempo que llevo detrás con nuestra marca de ropa que es level up esta es una de las blancs estas camisetas pues básicamente no tienen ningún logotipo ni nada sino simplemente vienen así minimalistas solamente pues tenemos detalles acá pequeñitos como la placa metálica con el nombre de la marca los cuellos en rib que pues eso obviamente le da como un look más formado y como más robusto y pues el boxy fit que es algo que está pegando muchísimo sobre todo ahorita ustedes están tratando de empezar a usar el streetwear de una manera como más clásica esta silueta pues no es tan larga por lo menos como se pueden dar cuenta acá pero si da un fit muy de look de caja el literal el boxy fit que se busca con este tipo de prendas entonces vean pendientes porque ahora sí por fin se viene el lanzamiento algo que no puede hacer falta en mi desayuno como buen colombiano unas arepitas y nos falta algo para gael que era aquí puta que era y un quesito para las arepas de gael bueno muchachos ya llegamos de ese pequeñito cardio mañanero llevando acá los esenciales del desayuno la excusa perfecta para meter pasos en la mañana supuestamente completamos alrededor de 4 mil pasos yendo hasta el supermercado quedan 16 mil por cumplir todavía a desayunar vamos a trabajar un poquito y luego lo que les gusta a ustedes la ida al gimnasio seguido mi desayuno paso a hacer una parte que es como mi ritual al mañanero de suplementación acá tengo un suplemento de fibra tomo mis 7 gramos de creatina tomo 0.1 gramos por kilogramo de peso más o menos es un scoop bastante lleno normalmente todos los suplementos vienen casi de 5 pues seguramente ustedes hagan el cálculo de lo que realmente necesitan que esa es la cantidad recomendable y actualmente estoy tomando ashwagandha que es uno de los suplementos que pues ahorita está teniendo unos estudios bastante interesantes en cuanto al manejo del estrés cortisol nos permite mantener los niveles de testosterona tener una muy buena calidad de sueño entonces por qué no incluirlo si ahorita estamos poniendo el físico y el cuerpo en estos niveles altos de estrés realmente estoy durmiendo ahorita de maravilla no he sentido efectos secundarios relacionados a la prep yo creo que de cierta manera el hecho de competir dos veces seguidas cierto que en este punto de estar pues con un fin con un propósito viendo mi físico mejor todos los días esto me motiva demasiado también hay que tener en cuenta pues que cada persona se le facilita digamos que definirse de diferentes maneras en este caso yo siento que tengo un físico que tiene un set point de porcentaje de grasa bastante agradecido entonces como que no tengo que sufrir tanto pasar por estos efectos secundarios hasta ahora todo viene muy bien ya creo que pasamos los meses más difíciles en cuanto a la prep nos queda este último mes de dieta y posiblemente empecemos a hacer todo el tema de la carga y demás faltará ver que dice Ivonne como el entrenador entonces acá creatina vamos a tomarnos esto y mientras hacemos un poquito de reposo vamos a trabajar allí en el computador con asesorías de clientes para el que dice que el trabajo como creador de contenido no se hace nada hoy ya se hicieron pasos fui chef de mi novia fuimos acá trabajo de coworking con asesorías ahora nos toca trabajar con una nueva marca con la que estoy trabajando que se llama TLF que es básicamente una marca de Estados Unidos de fitness toca estrenar outfits de gimnasio hoy también entonces les voy a hacer el pequeño unboxing de lo que viene tenemos nueva ropa de gimnasio esta marca se nota nada más la calidad por los empaques uno tiene una experiencia increíble como cliente tank para el gym blanquito clásico este hoodie que es como en zipper va a ir al gimnasio con el pump cover chimba, chimba, chimba para que digan que luego el homie no les da buenos tips de donde comprar ropa wow estos joggers así como oversize muy bonitos este último es otro jogger este es el compañerito del hoodie creo que me voy a llevar este hoy para el gimnasio muy chimba ya saben TLF Apparel aquí ya les dejo de una vez mi código de descuento cualquier cosa también el link en la descripción del video así quedó el fit calificación objetiva a mi me gusta ser bastante sincero con las marcas que recibo solamente decido trabajar con ellas cuando realmente ya veo que el producto me gusta tiene buena calidad y la verdad 10 de 10 muy chimba que opinas allá Gael no es considerada yo digo que Jim Ratt pero es una mujer que al menos califica digamos un man cuando se va bien vestido de gimnasio nosotros lo hablamos es importante irse al gimnasio con un buen fit sentirse cómodo a gusto entonces cuánto me das de calificación a ver 10 de 10 listo vamos a entrenar entonces empezamos ya el calentamiento hoy no voy a hacer un vlog hablando tanto y comentando las rutinas pero si les voy a poner pues a todos los que han estado siguiendo mi rutina actual eso es lo que vamos a estar haciendo hoy vamos a tener un edit a los viejos tiempos vamos a tener un headed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Digamos que ir tan a fondo con el tema de la dieta Sino que quiero mostrarles más que todo mi rutina de definición Esto es lo que vamos a comer hoy Un vatido de proteína, algo rápido Y este brownie realmente es muy bajo en calorías Tiene solamente 190 calorías, 8 gramos de grasa Carbohidratos 22 y proteína más o menos 2 gramos Entonces este va a ser el post-entreno de hoy A comernos esto y luego vamos a seguir con los pasos Y luego ahora sí hacer la última comida del día Ya pronto tengo que hacer mi última comida del día Pero aún nos faltan aproximadamente como 5 mil pasos Para terminar ya la meta de los 20 mil diarios Sí, me toca hacer demasiados pasos Y gran parte de esta definición Digamos que requiere tener bastante logística Por decirlo así Para cumplir con este promedio alto De NIT que venimos dando en este momento Así que bueno, ya realmente son pocos los que me hacen falta Se me ha hecho pues un poco más fácil ya acostumbrarme a este estilo de vida De hecho al principio yo en mi preparación pasada Mi media de paso normal eran 10 mil Hoy en este momento 10 mil los paso demasiado rápido Entonces todo es cuestión de costumbre Nos vamos a cambiar Y bueno, llevo por acá mis audífonos Porque algo que me gusta hacer es pues escuchar algún podcast Mientras camino Normalmente suelo caminar afuera de mi edificio Pero hoy vamos a hacer los pasos creo que dentro del parqueadero Porque está siendo pues bastante frío afuera Entonces estoy como medio resfriado Y algo que sí debemos garantizar en una preparación de futurismo Es mantener nuestras defensas altas No vamos a buscar excusas para enfermarnos fácilmente Así que hoy nos tocó dentro del edificio Esta es la pinta que tiene esto Estas son unas albóndigas Las hice con espinaca Un poquito de queso Y de receta final Esto muchachos Que les juro que es una delicia Son bolas de puré de papa Simplemente le pongo miga de pan Y queda una consistencia tipo así Si ustedes abren esto Tienen queso por dentro Es una forma muy rica Comerse las papas De una manera diferente Me deja bastante saciado No me parece nada aburrido Vamos a poner aproximadamente unos 250 gramos Estoy comiendo Y dejando pues esta última comida del día Bastante grande Y pues eso es lo que me hace sobrellevar mi definición De una manera óptima Si se dan cuenta de este plato Lo gigante que es Toda la cantidad de arroz Carne Ustedes que están viendo esto ahí en pantalla Así quieran llegar a un nivel de competencia Un nivel de porcentajes de grasa extremo No se tienen que preocupar por digamos Olvidarse de comer completamente carbohidratos O sacar las grasas Todos los macronutrientes son esenciales en cualquier proceso Y sobre todo más en una etapa de definición Debemos garantizar estar consumiendo suficientes carbohidratos Para tener suficiente energía Para tener suficiente glucógeno Esta es mi definición con más carbohidratos Llegar a estos porcentajes así como De seco que me estoy viendo Lo pueden lograr comiendo lo que les gusta Así que si ustedes están interesados En que los lleven asesorías El link está abajo en la descripción ¿Cuánto das de calificación a esta receta de Julián? 11 de 10 11 de 10 Esto no es por nada muchachos Pero quedó una delicia Bueno homies Y vamos a cortar este video Ya por aquí en esta parte Así es Un día en mi rutina de definición extrema Realmente las sensaciones ahorita Pues siguen siendo bastante buenas Preparación Yo lo voy a decir una y otra vez Es uno de los procesos más bacanos Que ustedes pueden llegar a vivir Tomarse una preparación de culturismo natural Es algo muy chévere Es una experiencia que enseña demasiadas cosas Cada preparación tiene algo nuevo para mí Y si ustedes algún día se van a meter en este cuento Métanse en serio Se vienen cosas muy chimbas Posiblemente no solamente haya una competencia Sino que vamos a ir por más Muchachos no saben Pero este año Sé que cada día me he levantado con un propósito Una meta a cumplir Desde el año pasado que competí He estado persiguiendo este propósito Ya sea en el corto tiempo que metimos de volumen Ahorita en estos meses de preparación Cada día cumpliendo con los pasos Cada día cumpliendo con mi dieta Con mi trabajo Y ha sido un año tremendo En cuanto al crecimiento Realización de proyectos Y demás Entonces nunca dejen de soñar Nunca dejen de apostarle a sus sueños Porque de esto se trata Y como siempre recuerden Muy buenas energías Y nos vemos en el próximo vlog de premio ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.